Quiero comentar con vosotros este artículo de Europa Press que me ha llamado bastante la atención. Quiero conocer vuestras opiniones en la caja de comentarios siempre con respeto. Si eres nuevo por aquí suscríbete al canal para recibir más vídeos como este. Pero es que me parece muy curioso este artículo que quiero tanto comentar como ver el clip que viene dentro con las imágenes de Rocío Flores. Efectivamente cabiz baja, pero tal vez tengamos que hacer algún tipo de matiz. Lo que sí que está claro es que las declaraciones de Rocío Carrasco y sobre todo la traición de llevar al director de Vanitatis, que de eso haré otro vídeo, me parece impresionante. Yo no entiendo como a Rocío Carrasco no le sale ese instinto de madre de intentar proteger a su hija o de por lo menos, si no la quieres proteger, no tirar tanta mierda. Como os digo, vamos a ver el artículo y vamos a ver el clip de vídeo, ¿vale? Lo dicho, suscríbete si no estás suscrito y comenta con respeto. Monte Alto, el regreso a la casa de Rocío Jurado. Tuvo este martes mucha expectación porque éramos muchos los que deseábamos saber cómo era el cuarto de juventud de Rocío Carrasco cuando vivía con su madre. Perdón. Lo cierto es que nos supo a poco, pero para eso tendremos el próximo viernes a las 22 horas el siguiente programa. Tanta expectación con que iban a salir las supuestas cartas de amor de Antonio David Flores y fotos y no sé qué. Tiene razón el artículo. Mucha expectación para poco contenido. Atentos luego al clip que voy a poner de Rocío Flores. A pesar de ser corto, este martes se habló de muchas cosas en plato. En primer lugar, Rocío Carrasco dejó claro que la época en la que más feliz vio a su madre fue cuando vivía con Pedro Carrasco. Dejando entrever nuevamente que con Ortega Cano no lo fue. Algo que tendrá que explicar en su documental. A ver, aquí también hay que ser un poquito objetivos y decir que bueno, sí, te lo puedes tomar como que está atacando a Ortega Cano, pero bueno, también te lo puedes tomar. Y no es por defender a Rocío Carrasco, sino por poner un poco de lógica. Porque yo cuando he leído este párrafo digo, bueno, sí, puede ser que vaya a atacar a Ortega Cano porque es su intención, porque es lo que va a generar la audiencia para reflotar el numerito de ser, el numerito de audiencia. Pero también te lo puedes tomar con que Pedro Carrasco es su padre. Entonces, lógicamente, ella siempre va a intentar tener un buen recuerdo de su padre e intentar, pues eso, decir que su madre era feliz con su padre. Yo creo que ahí es lógico. Que también te digo que va a atacar a Ortega Cano para levantar audiencias, también lo tengo clarísimo. Pero era solo por poner un poco de objetividad en esto, ¿vale? Vamos a seguir y ahora vamos a poner el clip de Rocío Flores. Además, la hija de Rocío Jurado vio las imágenes en las que su hermana, Gloria Camila, decía públicamente que le daba pena haber recibido las cajas de su hermana sin haber hablado con ella antes. En definitiva, que le daba pena la situación que había entre ellas y que no se hablasen. Ante esto, la protagonista del programa tuvo respuesta y lo cierto que no convenció mucho. Vamos a ver la respuesta, pero vamos, ya os adelanto. Lógicamente, yo lo de las cajas lo vi muy raro. Lo vi muy raro. Luego se le echó a la gente encima a Ortega Cano porque mandó el mensaje de, oye, mira, si me quieres mandar las cartas, eso, perdón, las cajas con los recuerdos, me parece correcto. Pero vamos a hacerlo por mediación de abogado porque es que estamos ya en procesos judiciales y no quiero tener ningún tipo de problema ni ningún tipo de cosa rara y estrategia rara por tu parte. Y se le echaron encima. Vamos a ver la respuesta ante las palabras de Gloria Camila que tuvo Rocío Carrasco. Y a continuación vamos a poner el clip para que veáis a Rocío Flores cabizbaja porque efectivamente está un poquito cabizbaja. Pero vamos a matizarlo. La respuesta fue muy directa. Dejó car que Gloria Camila estaba bajo las alas de un maestro que sería Antoinette Flores. Como no, tiene que meter a Antoinette Flores. Y hasta que eso no fue así, no establecería de nuevo una relación con ella y con nadie de la familia. Como siempre tiene que meter a Antoinette Flores. Para ella la excusa perfecta. Para cualquier cosa que le haga a su familia o que ella haga a su familia es porque está Antoinette Flores. Ella nunca hace nada mal. Es alucinante. Hasta Jorge Javier Vázquez le preguntó que qué tenía que ver que Gloria Camila se llevase bien con otras personas para que tuviera un trato correcto. Pero parece que Rocío lo tiene muy claro. Bueno, lo he dicho. Está en su cabeza. Todo está justificado y todo es un complot por parte de Antoinette Flores. ¿Qué pasa de ella? Pero bueno. Hemos hablado con Rocío Flores y lo cierto es que nos desvela si ha visto el programa, qué le parece el nuevo cambio de look de su madre, pero sí a cómo se encuentra tras la cirugía de pecho. Vamos a ver el clip, ¿vale? Hola Rocío, ¿cómo te encuentras la primera? ¿Estás mejor? Pero me tienes que abrir aquí, no puedo. Te queda un poquito ya de recuperación, ¿cómo lo llevas? Bueno, ahí voy. Ahí voy. Bueno, pudiste ver ayer la casa, la recreación de la habitación de tu madre. ¿Has visto que tiene un nuevo look? ¿Te ha gustado? ¿La has visto? ¿No la has visto, Rocío? Gracias. Ahí hemos estado preguntándole a... Yo es que con esta chavala ya sabéis que me cae muy bien y que me hace mucha gracia cómo actúa ante las cámaras y las caras que pone, los gestos que pone cuando le hacen ciertas preguntas. He de decir que pone aquí en el titular. Queda más de vídeo, queda más de vídeo que vamos a ver, ¿vale? De clip. Pero es que dice, Rocío Flores, que a bitbajas sin querer hablar, ante las declaraciones de su madre, y en realidad la chavala estaba, pues, quedándose en un coche, le han preguntado qué tal por la operación, ha respondido, a lo mejor no ha mirado a cámara, pues, porque la chavala, pues, como podéis ver, pues, va un poquito de sport, sin maquillar, tal, y a lo mejor, pues, no quiere tampoco mirar fijamente a la cámara, pero para esta gente siempre tiene que haber un poquito más, un titular un poquito más fuerte, ¿vale? O se acabará de ver el clip. Olga dice que su entorno, dice que lo más seguro, lo mejor para ella es que se divorcien y que pase ya a otra cosa. Estamos decepcionados con ello, con tu padre. También tú has dicho a tu padre que frene un poco para que esto no avance más y que se tranquilice la presión que tiene Olga. Gracias. A ver, lógicamente, yo a la periodista le respondería que su hija. Lógicamente, su hija quiere lo mejor para su padre. O eso quiero pensar, como padre. Entonces, Rocío Flores seguramente le haya dicho, oye, papá, córtate un poco con las cámaras, sobre todo de Mediaset, si tienes que hacer o contestar algo, responde en tu canal de YouTube de una forma más sosegada, no te enciendas ante las cámaras. Pero claro, esos son los consejos de su hija. Es que vosotros tenéis que pensar un año, casi que vamos a hacer un año desde la docu-serie, todos los días con panfletos, horas y horas de televisión, atacando a una persona que se nos ha visto en la vida en España. ¿Cómo no va a reaccionar ante una vid? Bastante suave estar reaccionando ante una vid, ante las cámaras. Pero sí, es lógico que su hija le diga, oye, mira, rebajo un poquito, porque luego nos van a atacar. Es lógico, es lógico. Pero a mí con lo que me quedo, con lo que me quedo de este artículo, es la respuesta a la pregunta, perdón, a la pregunta de cuando le dicen que lo que le da Camila y las cajas y que no se hablan. Y es que su respuesta es, la respuesta fue muy directa, dejó caer que Gloria Camila estaba bajo las alas de un maestro que sería Antonio David Flores. Que le tienen que meter en todo, hasta el propio Jorge Javier, que ya ves tú, Jorge Ja, como es, le tienen que decir, pero bueno, ¿qué tiene que ver aquí ahora entero David para que no te hables con tu hermana Gloria Camila? No tiene mucho sentido. O sea, hasta Jorge Javier ya le tiene que hacer ese apunte. Es impresionante. No sé qué te ha parecido el vídeo, así que déjame en la caja de comentarios. Si te ha gustado, deja like, suscríbete y comparte el vídeo y un saludito. Pero antes de irme, sabéis que tengo un canal secundario que los voy a dejar en la caja de comentarios con los que hayáis llegado hasta el final del vídeo, os lo agradezco mucho. Tengo un canal secundario donde también voy a subir noticias, estoy menos activo que en este, lógicamente, pero lo tenéis en la caja de comentarios en el mensaje fijado, ¿vale? Si me queréis echar un cable suscribiéndose a ese canal si no lo estáis, pues lo agradezco mucho. Ahora sí, saludito.